Bienvenido a la lección sobre conversiones métricas. El sistema métrico se originó en Europa alrededor de 1800, y fue rápidamente adoptado en todo el mundo como un sistema estándar de medición. De hecho, Estados Unidos es el único país industrializado que no utiliza el sistema métrico como su sistema de medición oficial, a pesar de que hay unidades métricas utilizadas en los Estados Unidos para varias cosas. La fortaleza del sistema métrico es que se basa en potencias de 10, como puede ver en la tabla a continuación. Mirando esta fila tenemos mil veces la base, cien veces la base, diez veces la base y así sucesivamente. Los prefijos son los mismos para cada potencia de 10 por encima o por debajo de la unidad base. Entonces, el sistema métrico tiene tres unidades base, metro para longitud, litro para capacidad y gramo para el peso y el prefijo indica cómo esa unidad se relaciona con la unidad base. Mirando al extremo izquierdo, si el prefijo es kilo, la unidad sería mil veces la unidad base. Es decir, si tenemos un kilómetro, un kilómetro, un kilogramo o un kilolitro, la unidad es mil veces la unidad base. Mirando hacia el extremo derecho, si tenemos un prefijo de milla o mili, entonces la unidad es una milésima vez la base. Entonces, si tenemos milímetro, mililitro o miligramo, la unidad es una milésima vez la unidad base. Esta tabla se puede usar para conversiones, sin embargo, en esta lección, nos centraremos en realizar conversiones utilizando fracciones unitarias, pero aún usaremos una tabla para verificar las conversiones. Para formar nuestras conversiones usando fracciones unitarias, usaremos estas conversiones comunes para longitud, peso y volumen. En el primer ejemplo, necesitamos determinar cuántos miligramos en 4200 gramos. Primero escribimos 4200 gramos como una fracción con un denominador de uno. Entonces tenemos 4200 gramos más de una vez, ahora formaremos una fracción unitaria que convertirá gramos a miligramos. Entonces, mirando las conversiones, un gramo equivale a mil miligramos. Y como queremos que los gramos se simplifiquen con este producto, los gramos deben estar en el denominador. Y por lo tanto, miligramos estará en el numerador. Y por lo tanto, la fracción unitaria será de mil miligramos dividida por un gramo. Observe cómo esta fracción es igual a uno, por lo que no estamos cambiando el valor, sólo estamos cambiando las unidades. Observe que las unidades de gramos se simplifican a uno. Y nos quedan 4200 veces mil miligramos, lo que nos da 4200 mil miligramos en 4200 gramos. Verifiquemos esta conversión mirando la tabla. Estamos convirtiendo de gramos, que está en la columna central, a miligramos, que está en el extremo derecho. Para pasar de la columna de gramos a miligramos, debemos mover una, dos, tres columnas a la derecha. Lo que significa que si movemos el punto decimal a la derecha tres veces en 4200, podemos determinar cuántos miligramos en 4200 gramos. Entonces, comenzando con 4200, el decimal está a la derecha del cero. Si lo movemos a la derecha tres lugares, uno, dos, tres, complete los dígitos que faltan con ceros. Observe cómo obtenemos 4200,000, que es el número de miligramos en 4200 gramos. Veamos nuestro segundo ejemplo. Se nos pide determinar cuántos metros en 45 centímetros. Comenzando con 45 centímetros como una fracción con el denominador de uno. Multiplicamos por una fracción unitaria que convertirá centímetros a metros. Mirando nuestras conversiones, un metro equivale a 100 centímetros. Como queremos que los centímetros se simplifiquen con este producto, los centímetros deben estar en el denominador y, por lo tanto, los metros estarán en el numerador. Y otra vez, porque un metro equivale a 100 centímetros, nuestra fracción unitaria es un metro dividido por 100 centímetros. Las unidades de centímetros se simplifican a 1. Multiplicando, tenemos 45 sobre 100, o 45 centésimos metros. Podríamos simplificar esta fracción a 9 vigésimas, pero en su lugar, escribamos esto como un decimal. 45 centésimas es igual a 0.45, y las unidades son metros. Entonces, ahora sabemos que 45 centímetros equivalen a 0.45 metros. Nuevamente verifiquemos esto usando la tabla. Primero localizamos centímetros en la tabla, que está aquí. Y luego ubicar metros, que, está en el medio. Para pasar de la columna de centímetros a la columna de metros, tenemos que mover una, dos columnas a la izquierda. Y por lo tanto, para determinar cuántos, metros en 45 centímetros, mueva el punto decimal en 45 a la izquierda dos lugares. Entonces, ahora el punto decimal está a la derecha de los cinco, moviéndolo a la izquierda dos lugares, uno, dos. Obtenemos el punto 4-5, o 0.45, que es el número de metros en 45 centímetros. Veamos el último ejemplo. Queremos saber cuántos kilolitros hay en 7 millones, 236 mil mil. Observe cómo aquí estamos usando minúsculas L y la tabla usa mayúsculas. Ambos se aceptan formularios. Primero escribimos el valor como una fracción con un denominador de uno. No tenemos una conversión directa de mililitros a kilolitros. Y por lo tanto, tendremos que usar dos fracciones unitarias. Mirando las conversiones, primero usaremos la conversión, un litro equivale a mil mililitros. Como queremos que los mililitros se simplifiquen, debemos tener mililitros en el denominador y tendremos litros en el numerador. La conversión es un litro es igual a mil mililitros y, por lo tanto, la fracción es uno dividido por mil mililitros. Observe que las unidades de mililitros se simplifican a uno. Y ahora, convertiremos litros a kilolitros. Un kilolitro equivale a mil litros. Queremos que los litros se simplifiquen y, por lo tanto, los litros deben estar en el denominador, y los kilolitros deben estar en el numerador. Nuestra fracción unitaria será de un kilolitro dividido por mil litros. Cuando multipliquemos, notaremos cómo tendremos siete millones doscientos treinta, y seis mil ciento treinta y siete divididos por un millón. Y este cociente es igual a siete punto dos tres seis uno tres siete kilolitros. Confirmemos esta conversión usando nuestra tabla. Estamos convirtiendo mililitros en kilolitros, por lo que primero ubicamos los mililitros, que se encuentran en la columna de la derecha, y luego ubicamos kilolitros, que se encuentra en la columna más a la izquierda. Para pasar de mililitros a kilolitros, tenemos que mover una, dos, tres, cuatro, cinco, seis columnas a la izquierda, lo que significa. Podemos determinar el número de kilolitros en siete millones, doscientos treinta y seis mil ciento treinta, y siete milímetros moviendo el punto decimal a la izquierda seis lugares. Para empezar, el decimal está a la derecha del siete. Mudarse queda seis lugares donde tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, lo que nos da siete punto dos tres seis uno tres siete kilolitros, que es la conversión correcta. Entonces, ya sea que usemos fracciones unitarias o la tabla. Por supuesto, las conversiones son las mismas. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias.